Bueno, no les vamos a tomar este video a los policías, pero antes de pasar a los trenes te hacen una revisión y no te piden el boleto, o sea, ahorita podemos pasar y no nos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí hay gente acostada, pero normal esperando el tren Y esta es la estación de Nueva Delhi Son las 7 de la mañana, está muy tranquilo, creemos que es buena hora para venir a comprar boletos ¡Listo! Bueno, pues vamos a ir a ver si podemos comprarnos ¡Adiós! Estamos en la estación de tren de Nueva Delhi Y venimos a comprar los boletos A preguntar primero porque ya los compramos preguntar si podíamos comprar los boletos de tren En Jaipur, a Agra y de Agra a Nueva Delhi Y nos dijeron que sí, se pueden comprar en esta oficina Y esta es para turistas Y llegamos muy temprano a las 7 y cuarto No había nada de gente Nada, nada, porque hemos visto videos donde la cola llega hasta de ahora Entonces está vacío Y bueno, ya pudimos comprar los boletos Nos pagamos 1.500, 1.500 rupias por los 4 boletos Que serían 2 personas de Jaipur a Agra y 2 personas de Agra a Nueva Delhi Sí, por 1.500 en total Y ya bueno, queremos decirles que está en el primer piso de la estación Entrando Está muy bien señalizado, la verdad es que es muy fácil subir y encontrarlo Y vale mucho la pena porque si te asisten bien, te ayudan y todo muy bien Y ya tenemos el boleto y ya tenemos los dos boletos de tren listos Pueden su pasaporte Y su visa Van a pedir el número de pasaporte y la visa Antes de pasar a los trenes te hacen una revisión Y no te piden el boleto Y no te piden el boleto, ahorita podemos pasar y no nosotras Esa es la visita Bueno, no les vamos a tomar este video a los policías Ya fifty Dice y la pista Y ya tabii Y ya está Y ya está ¡Suscríbete! la presión del tema una requisita y también tiene para cargar tu teléfono o tu laptop